¡Qué linda es mi madre querida! El tema y el poema de amor ¡Qué linda es mi madre querida! El tema y el poema de amor Caricia de Dios en mi vida Consuelo y consuelo Caricia de Dios en mi vida Consuelo y consuelo ¡Feliz Día de las Madres para ustedes, Madrecitas! En este es su día que ven a las Madrecitas A pesar de las circunstancias, viven nuestros peces El cielo se luce de estrellas La aurora de luna y de sol La tierra ostenta que brilla Virtudes de un alma de Dios Que habita en mi madre querida Y asoma en su corazón Que habita en mi madre querida Y asoma en su corazón ¡Que viva las Madrecitas! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Que ahorita es mi madre querida, me asoma en su corazón, que ahorita es mi madre querida, me asoma en su corazón, quédate en casa.